Los estudios sugieren que el pelaje rayado de las cebras evita los ataques de las moscas mordedoras. Cuando un equipo de investigadores pintó a las vacas con rayas similares a las de las cebras, comprobó que se reducía en un 50% la incidencia de las moscas picadoras que se posaban en cada una de ellas.